Una buena y muy gratificante victoria electoral, moral, política. Una gran victoria. Diciembre de 2013. 75% de los alcaldes electos en su momento. Y eso descuadernó los planes de ofensiva contra la revolución bolivariana. ¿Qué hice yo como presidente de la república? Y el alto mando político de la revolución bolivariana a convocar al diálogo, al trabajo. ¿Recuerdan ustedes que al mismísimo vampiro, como le he recordado en muchas oportunidades, lo invité y le di la mano allí en Miraflores, entre otros personajillos tristes de la picaresca del fascismo y la derecha venezolana. Ahora, los planes preparados para incendiar Venezuela en el supuesto que ellos daban por garantizado una victoria electoral, tuvieron que posponerlos. Y los activaron de manera criminal en febrero, 12 de febrero, 200 años de la batalla, de la victoria. Mancharon en sangre y en dolor a Venezuela. Y iniciaron lo que conocimos como la Guarimba, que fue un ataque masivo contra la vida, la paz, la tranquilidad de Venezuela. Apoyado y protegido internacionalmente por toda la fuerza mediática, financiera, política, diplomática del lobby estadounidense contra nuestra patria. Febrero, marzo, abril, mayo, junio. Ataque económico por debajo. Ataque violento contra la paz del país. 43 muertos, 43 compatriotas asesinados. Algunos oficiales de nuestra Fuerza Armada fueron asesinados por francotiradores. Algunos de los autores materiales están presos, juzgados. Los autores intelectuales, algunos huyeron. Viven en Miami, protegidos por el gobierno de Estados Unidos. Trabajadores motorizados, degollados. Hombres y mujeres, profesionales del país. Gente sencilla. Más de 900 heridos, no se nos olvide. De los cuales 300, inclusive, la otra vez. Recuerdo a un teniente de la Guardia Nacional Bolivariana. Lleno de sueños. Afectado de por vida. En sus capacidades motoras para desarrollar su vida de manera normal. La embestida, brutal, criminal. De un imperio obsesionado con acabar con la Revolución Bolivariana. Apuntando ahora a quien, por cosas de la vida, fue seleccionado por el comandante Hugo Chávez para tomar la batuta y su bandera. Ahora, ahora no es Chávez, ahora es Maduro. Vamos por ti, Maduro, dijeron. Hasta que te vayas. Y nosotros supimos, miren, con un gran pulso, con una gran paciencia, convocar diálogo nacional, hacer uso legítimo, humanista y constitucional de la fuerza pública para contener los ataques, defender a nuestro pueblo. Y ya finalizando junio, julio, se impuso la paz en Venezuela en el año 2014. Fue derrotada la Guarimba. Fueron capturados y juzgados sus principales responsables, que están bajo las rejas, y allí deben mantenerse bajo las rejas, porque tiene que haber justicia. No puede haber impunidad frente al crimen de la oligarquía, de la derecha, de la burguesía. Año 14, complejo.